Hola, soy Jesús y yo soy Manuela Pinto y este es el primer Lo Nuevo del 2018. Se viene Saca el Diablo, la fecha está confirmadísima, es el 10 de marzo en la Deportiva Cumbaya. Las bandas de la convocatoria ya están anunciadas y son La Madre Tirana, Fad Chancho, Pichirilo Radiactivo y Curare. Y quédense atentos al cartel porque se va a poner internacional. Nuevo Bravo acaba de sacar un videoclip para Flores Muertas. El videoclip fue dirigido por Juan Diego Monsalve y la historia comienza por el final. Este 20 y 21 de enero en el Manso Guaya se viene el Boom Fest. En dos días de festival van a poder ver a 12 bandas de música independiente. El General Villamil, Tayos, 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 Toño Cepeda, Invasores, Les Rat, Pandermoon, La Despedida de los Petits en Guayaquil y muchas bandas. Boris Vian empieza el 2018 con un nuevo tema. Se llama Se va a acabar y viene acompañado con un videoclip. El videoclip fue animado por Sebastián Balbuena, a.k.a. Pánico. Electrofantano, noche de cumbia para romper la cadera. Es el 20 de enero en el Averb y se presenta Iguana Brava por primera vez en Quito. Junto a la Sibio Bohemia y Monte Venus. Ah, y escuchen los remijos candentes de Iguana Brava. Hubo un nuevo festival en Río Bamba en la Sultana de los Andes. Infinity Noise Fest. Y tiene un cartelazo. La Máquina Camaleón. Tripulación de Osos. La Madre Tirana. Eva. Le Teléfono. El General Villamil. Telemaco. El Imaginario. Y la Vi en Roll. Es el 27 de enero en la Hacienda Las Manolas. Y tenemos cinco entradas generales para surfear. Para participar lo que tienen que hacer es un cover de la banda del cartel que más les guste. Y mencionar a Radio Cocoa y al Infinity Noise Fest. Y claro, el hashtag de Nueva RC. Las convocatorias para el Funca Fest 2018 ya están abiertas. Si tienes una banda y quieres tocar en este magno evento, está funcafest.com. Chequen el nuevo videoclip del tema Chuchaki de Guardarraya que está en nuestro mixtape lado A. El antepenúltimo día del 2017, Descomunal lanzó un single en el que anuncia su nuevo disco para el 2018. Y eso fue todo por esta semana. Suscríbanse, likeen, comenten. Chao. Chao.